Ante el hecho de sangre registrado en la tarde del lunes en el sector de Vicentinas, en donde una persona es herida a bala, las autoridades afirman que iba dirigido a otra mujer integrante de la misma familia. Bueno, se presenta un hecho en el cual una señorita resulta lesionada por arma de fuego. Unos sujetos llegan buscando a una persona con el ánimo de atentar en contra de ella. Se equivocaron de persona, ubicaron a una familiar, le dispararon. Las heridas no son mortales, están siendo atendidas en el hospital, con custodia de la policía. Esta persona, para quien iba realmente dirigido el hecho, manifestó a las autoridades las causas del por qué es buscada por estos sujetos, el que sería un acuste de cuentas. Pero ya hablamos con la persona por la que iban, la persona manifiesta que efectivamente tuvo algunas situaciones de unos negocios irregulares en los cuales quedó mal y por eso quedó con algunos asuntos pendientes. Entonces, se trata de un tema de ajuste de cuentas, pero afortunadamente ya está fuera de peligro la persona que fue lesionada y la persona involucrada ya está fuera del municipio. Frente a ello, ya se realizan los trabajos de investigación por parte de las autoridades.